Buenas, en este vídeo os enseñaré la localización de los 20 coleccionables de la campaña de Hada en Resident Evil 6. Avanza por el nivel hasta llegar a este cruce. Después de que termine la escena, sigue avanzando por el pasillo y al subir una pequeña escalera mira a la derecha para ver el emblema. Cuando llegues a la segunda sección del submarino, pasa por la habitación de las camas, sube la escalera y ve hacia la izquierda. Detrás de una columna encontrarás el emblema. Cuando el submarino se haya empezado a inundar, subirás unas escaleras que te llevarán hasta este ventilador. Entra por el conducto de la izquierda y junto a las siguientes escaleras encontrarás el emblema. Casi al final de la misión, el submarino quedará ladeado. Avanza por este pasillo, salta a la puerta y mira detrás de ti. Avanza nada más a empezar el nivel y antes de saltar a la primera tumba, mira detrás de la lápida. Cuando hayas reunido los emblemas en el cementerio, abre esta cripta, déjate caer por el agujero y mira detrás de ti para ver el emblema. En la zona de los laboratorios llegarás a esta zona que no has visto en ninguna otra campaña. Pasa por debajo de la verja, sigue recto y al final mira a la derecha para encontrar el emblema. En la misma zona del anterior emblema, sigue el camino hasta llegar a la parte de arriba, déjate caer por un hueco para llegar a unos túneles y date la vuelta. Según avances por el nivel, llegarás a este mercadillo. Antes de seguir el camino indicado, ve hasta el final y mira en el puesto de la izquierda para encontrar el emblema. En la siguiente calle verás como unos enemigos son tiroteados. Antes de seguir el camino indicado, ve hacia la derecha para encontrar el emblema junto a un muro. Este emblema lo encontrarás durante el enfrentamiento que tendrás con la bow encima de un autobús. Después del enfrentamiento con la bow en las vías del tren, llegarás a este edificio. En vez de subir, baja y mira detrás de la basura para ver el emblema. Avanza en la misión hasta que salga del barco. Una vez fuera, deberás usar tu garfio para llegar al piso superior. Al aterrizar, mira a la izquierda. Después de presenciar una escena en la que alguien muere, entra en el barco. Antes de usar el ascensor, mira a la izquierda para encontrar el emblema dentro de una taquilla. Después de otra escena, volverás a estar dentro del barco. Antes de saltar por esta escotilla, mira a la izquierda para ver el emblema. Llegarás a esta sala casi al final del nivel. Para avanzar, debes ir disparando poco a poco a la cara. Y una vez que estés a salvo, date la vuelta para ver el emblema. Nada más empezar el nivel, apunta a la parte trasera de este camión para ver el emblema. Durante el enfrentamiento con el helicóptero, desciende y ve un poco hacia la derecha para encontrar el emblema encima de un letrero. Al final del nivel, deberás ayudar a unos supervivientes en unos tejados. En la segunda zona, rodea el edificio por la izquierda para encontrar el emblema. Después de aterrizar con el helicóptero, usa el garcio para llegar a unas vigas. Avanza en la viga y mira a la derecha para encontrar el último emblema de fuego. Vale, lo último de la lista. Eliminar todo rastro de la suplantación.